¡Suscríbete al canal! ¡Gol! ¡Se lo comió Yarno! ¡Torinito él! Sacó Burbán un tiro de rutina que no tenía mayor dificultad. Lo traiciona el bote de la pelota. Y Tigres ya está ganando 1 por 0. ¡Ah, qué cosa tan hermosa es el fútbol cuando cae el gol! Mario Castillejos. Pues la verdad que segundo error, segundo partido del portero de León. Yo soy fan de este muchacho. Con él han sido campeones. Él ganó la titularidad. Y bueno, el fútbol te juega estos trucos. Una pelota que hasta cierto punto es de rutina. Creo que lo mata ese bote. Le falta atacarla. La mida mal. Y le pasa por arriba. No hay mucho que decir. Claro, porque también el tiro lo avisa, lo anuncia. No lo sorprende. Está en la jugada del portero. En fin, 1-0. Que es uno de los refuerzos que se trajo y que no ha podido rendir precisamente por esa visión. Aquí está el bote que recibe la pelota en línea de fondo. Saca el centro. Complicado para Villa. Le mete el pecho. Y luego Pizarro. A ellos no hay mano. No hay mano. El árbitro no pita. ¡Gol! 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 ¡Gol de Tigre! Yo no sé si iba a marcar penal o no. Dejó correr por lo pronto. Y Burbano la firma para el 2-0. ¡Ah! ¡Qué cosa tan hermosa es el fútbol cuando hay espectáculo! Y por lo pronto Tigre se lo está dando a su gente. Tito Echeverry. Así es. Una jugada que parecía que en su momento precisamente el árbitro del partido podría hacer sonar su ocarina. Precisamente para marcar un penal. Sin embargo el rebote siguió. Siguió Tigre se insistiendo. Y la pelota le queda ahí servidita a Burbano. Después de que la baja a Sevilla. Aquí lo traban. Sí. Había penal a mi entender. Después Lugo la baja. Rechaza precisamente el gallo. Y la pelota le queda así servida a Burbano para conectar el segundo. La excepción de Burbano que queda cubriendo el rebote. Viene el centro del Chema. Corte defensivo que hace el mismísimo Tito Villa. Otra vez el Chema. Enfrenta. En cara. Da la pelota para el gallito. Y luego ahí no hay fuera de juego. Cuidado con el tiro. ¡Gol! ¡Gol! Gol del Chema Cárdenas. Gol del equipo de León que se vuelve a meter al partido. Sorprenden a Tigres en un parpadeo. Y ahora sí. Esto se pone cada vez mejor Tito Echeverry. Sí, pero ahora sí. Ahora sí hubo entendimiento. Hubo diálogo futbolístico como se le suele llamar en este deporte. ¿Por qué? Porque Rafa Márquez es el que toca la pelota ahí viendo edición periférica. La llegada de Chema y Chema cruza abajo precisamente que acompañaba la jugada. Así que pues León ya acercó el marcador. Aquí viene el cambio de juego para Torres Dilo que busca la profundidad del campo. Se encuentra con un rebote. Se entra segundo. Posta. Remate. Gol. 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 De Tito Villa. Gol. De los Tigres. Que de una sonrisa le arranca Ferretti. Pero la gente sí. Que se pone de pie. Ah, qué cosa tan hermosa es el fútbol. Cuando se hace la fiesta en un estadio. Tigres 3. León 1. Tito. Y otra vez el sector izquierdo está empezando a darle productividad al equipo de Tigres. El centro de Torres Dilo. Ahora no fue Urbano. Fue Torres Dilo. Levanta. Así. Le dice sí, Villa. El rebote es de León. Otra vez a tomar ese esférico. Pero fuerte trabando ahí. Guido Pizarro complicando el control del esférico. Dejando en el Chema Cárdenas. Y este para Rafa Márquez. El Gullit de primera. La deja para Bocelli. Bocelli de frente. Bocelli. El remate. El remate de Bocelli. Gol. Gol. De León. Toca el Gullit Peña. Y cuando toca el Gullit lo hace de buena forma. Dejando de frente a Bocelli. Que alcanza a sacar bien el remate. Clareando y levantando. Ese esférico. Y los esmeraldas están en el partido. Tres a dos. Sigue ganando Tigres. Tito Echeverry. No hay obsesión. Porque el que habilita es allá arriba en el fondo de su pantalla. Precisamente el Guti Estrada. Qué buen pase de Peña. El Gullit. Que por fin ya tuvo. Fíjate. Este es un goleador de raza. Cuando tiene. La primera que tiene la banda a guardar. Bocelli. Pegarles esférico. Es el playera número tres. Juninho. Que le pega. Sabroso. En serio esta pelota. Y todos se hacen a un lado. Que le pegue el brasileño. El árbitro dice. Hacia atrás. Hacia atrás. La barrera que se mueve. El silbatazo. Le va a pegar Juninho. De pierna derecha. El zapatazo. Que hace Juninho. El disparo. Gol. 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 Golazo de Tigre. Cantada. Vale doble. Juninho. Le pega. Sabroso. Con la pierna derecha. Y mete un golazo. Que hace estallar el volcán. Los Tigres. Tienen cuatro. El león. La fiera. El campeón. Dos. Tito Echeverry. Sí. Una pintura. Que sale del pie. De la pierna derecha. De Juninho. Vean. El chanfle. Pum. Así. Golazo. Ni Jarbo. Ni nadie. Me parece que podría haber llegado. Porque la pelota va con mucha velocidad. Aunque no va tan angulada. Como parecía ser en primera instancia. Pero la velocidad con la que va. Para meterle el chanfle. Créame que no es fácil. Así que Juninho. Hace un gol con causa. Gol por México. No. A la... ¡No! A la... A la... Gracias por ver el video.